Martorell estrena un espacio para exhibir históricos de ferrocarriles de la Generalitat. El conseller de territorio de la Generalitat, Juli Fernández, acompañado del alcalde de Martorell, Javier Fonollosa, y del presidente de ferrocarriles de la Generalitat, FGC, Tony Segarra. Inauguraron este sábado el nuevo Centro de Preservación de Vehículos Históricos de FGC, junto a la estación de Martorell Central. La nave ha recibido el nombre de SPA y de la vía métrica y se preservan más de 20 locomotoras, coches y vagones que prestaron servicio durante el siglo XX para viajeros o mercancías en la línea Llobregat-Anoia. El conseller Fernández ha explicado que la exposición muestra la evolución de la compañía pública para mejorar la vida de la gente. Fernández también ha visitado el aparcamiento para 289 vehículos que FGC está construyendo junto a la estación de Martorell Central. El edificio, que tiene conexión directa con las vías de FGC, se ha construido en el espacio donde estaban los antiguos talleres de locomotoras. Junto a la playa de vías y del aparcamiento de enlace de la estación. Con una superficie de 2.200M y SUB2, la nave tiene 106 metros de longitud, 21 metros de ancho y 8,65 metros de altura, y alberga en su interior tres vías de 105 metros de longitud. Sobre estas vías se han situado los diferentes vehículos ferroviarios catalogados como Patrimonio Histórico. Después de la inauguración, el conseller ha visitado las obras del nuevo aparcamiento de enlace que Ferrocarriles está construyendo en una parte del espacio que ocupaba el antiguo aparcamiento al aire libre, que tenía capacitado para 118 vehículos. De estas 118 plazas, se mantendrán 48, a las cuales se sumarán las 289 del nuevo aparcamiento que ahora se levanta. En total, se generará espacio para el estacionamiento de un total de 337 vehículos, el que supone casi triplicar la capacidad de aparcamiento que había hasta ahora. ¡A en total!